Bueno, en este curso básico de compras, la idea es empezar a trabajar sobre el módulo de compras y empezar a ver cómo se genera lo que es la compra. La compra puede ser la carga, digamos, cuando hablamos de compras podemos estar hablando de lo que es la factura de compra, puede ser una nota de crédito del proveedor, puede ser una nota de débito. Vamos a ver que hay varias posibilidades, ¿no? Lo que hacemos en este módulo básicamente es dar de alta ese comprobante que ya nos va a generar lo que es el saldo con ese proveedor, ¿no? Si por ejemplo estamos dando de alta una factura de compra a un proveedor de 100 pesos, en las cuentas corrientes que tengamos con ese proveedor y con los demás, ya nos va a estar figurando cuál es la deuda que tenemos, ¿no? Si tenemos una compra por 100 pesos, en la cuenta corriente ya nos va a estar figurando que le debemos 100 pesos al proveedor, ¿no? Y esos saldos se van a ir actualizando a medida que nosotros le generemos los pagos a las compras, ¿no? Por eso es que en principio cuando se genera, ya nos, digamos, cuando se genera la compra, ya vamos a tener el saldo con ese proveedor, pero se va a cancelar cuando le hagamos el pago, ¿está bien? Digamos que la compra ya nos va a empezar a generar estos saldos con los proveedores y después la facturación con los clientes, y eso se maneja siempre de esta manera. Bueno, cuando ingresamos en el módulo de compras, vamos a ver a la izquierda una barra lateral, ¿no? Como los demás módulos, que tienen distintas opciones para ir trabajando con esos comprobantes. Después vamos a ver una zona de filtros. Esto es para poder filtrar, simplemente para no ver el listado completo de las compras, sino que vamos a poder filtrar para ver solamente las que están pendientes, o ver solamente las que están pagadas, o las que están imputadas, esto podemos saber bien de qué se trata, o las que están anuladas, o por responsables también, o según cuál sea el escenario que le hayamos asignado, algún dato de la compra, el tipo, ¿no? Porque acá podemos diferenciar si queremos ver solamente facturas, o ver solamente notas de crédito, o notas de débito. Podemos darle alta a las compras como comprobantes, como impuestos, como un comprobante TRG 1415, como un ticket factura, como una factura de servicios públicos, como una nota de débito de servicios públicos. Acá tenemos varias posibilidades porque se pueden dar varias situaciones, ¿no? Pero la idea es que podamos cargar el que corresponda, ¿no? Para ya dejar registrado ese comprobante. Podemos filtrar para ver solamente compras que tengan determinado producto, o que se hayan generado con determinada fiscal del sistema, ¿no? Porque si hablamos, digamos, de las fiscales, de las razones sociales, hay que tener en cuenta que podemos tener más de uno. En este caso, Backup Latina, que es la empresa del sistema, ¿no? Es la empresa, digamos, de la base demo, tiene dos fiscales. Acá vamos a ver que tenemos Backup Latina FDA y Backup Latina Exento. Entonces, cada vez que generamos una compra, nos va a traer, digamos, la razón social que tenemos por defecto, pero en realidad podríamos cambiarle y decirle, bueno, esta compra la quiero generar con Backup Latina Exento, ¿no? Y la generamos con una razón social distinta. Entonces, a la hora de filtrar estos comprobantes, vamos a poder elegir si queremos dar de una o de la otra o de las dos al mismo tiempo, ¿no? O tres o cuatro o las que correspondan, ¿no? Si tenemos más de una, podemos tomar todas o alguna en particular. Podemos filtrar también por, por decir, la empresa, podemos poder ser proveedor, para ver solamente compras de ese proveedor o de algún contacto en particular o por fechas también, ¿no? Tenemos para indicar estos parámetros al día de hoy, de ayer, de mañana, de esta semana, de la última semana, de la próxima. Podemos poner, por ejemplo, rangos de fechas también y filtrar, por ejemplo, ¿no? Por fechas de creación para ver todas las que se crearon hoy, ¿no? O para ver todas las que se crearon ayer o esta semana. La fecha de creación, digamos, de todas las compras va a ser la fecha en la que se da de alta. Pero vamos a ver que hay otras fechas más, porque puede ser que estemos dando de alta hoy una compra que se no iba a hacer, ¿no? A lo mejor tenemos una factura de ayer que no se cargó y la estamos cargando hoy. Entonces, la fecha de creación va a ser de hoy, pero la fecha de emisión puede que sea distinta. Lo mismo que la fecha de vencimiento. Puede que sea otra fecha distinta a la que tenemos el día de hoy. O la fecha de registración, que esto, ahora vamos a ver también de qué se trata, que es una fecha distinta que va a impactar en lo que es el IVA, digamos, de la compra, o el mojito contable. Ahora lo vamos a repasar también cuando empecemos a trabajar con algunas compras. Vamos a poner acá todos los días. Voy a buscar y vamos a ver todas las compras que tengo cargadas hasta el momento. En esta base demo, ¿no? Siempre lo mismo que los demás módulos, ¿no? Lo ideal es aplicar filtros cuando hacemos la búsqueda de algún comprobante, porque si no aplicamos filtros, si ponemos todos los estados, todos los responsables, todos los tipos de factura, todos los días, los demás campos en blanco, y hacemos la búsqueda, puede ser que el sistema nos esté mostrando facturas que ya trabajamos hace dos años o hace tres años, que ya están pagadas, ya están canceladas. Entonces, a lo mejor no tendría sentido ver siempre el listado completo. Por eso es que lo ideal es que nosotros podamos filtrar y ver, por ejemplo, solamente las que tenemos este mes o esta semana, que además están pendientes. Podemos combinar filtros, pero siempre, digamos, con la posibilidad de poder acortar el listado. En esta base demo no son demasiadas, un poco pocas compras, no hay ningún problema, ¿no? Pero si estamos trabajando con volúmenes de compras muy grandes, tenemos cientos de compras, miles, no va a tener sentido, no va a listarse entre todos. Por eso siempre lo más recomendable es aplicar filtros, ¿no? Y vamos a ver que el listado de compras que se ve en este lugar es el listado de las compras que ya trabajamos, ¿ya? De las que se accedieron de alta. Puede ser que estén anuladas, puede ser que estén pendientes, puede ser que ya estén pagadas, ¿no? Por eso es que vamos a poder filtrar después también. Tenemos información acerca de cuál es la numeración de cada compra, de cuál es el proveedor. Tenemos algunas columnas para ver la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, la fecha de registración. Esto de la fecha de registración, ahora vamos a ver de qué se trata. El tipo de factura, ¿no? Para ver si es factura, si es A, si es B, si es E, ¿no? El tipo que le corresponda. Si a lo mejor es nota de crédito o algún tipo distinto. ¿Cuál es el contacto, digamos, el que le generamos la compra, ¿no? García Martín, Proverso Romanola. El nombre que le asignamos a la compra, puede ser que tenga o no tenga nombre. Esto vamos a ver que es un dato opcional, ¿no? Asignarles nombres o no asignarles ningún nombre. El estado que tiene. Esto de los estados lo vamos a ver, digamos, más en detalle en el curso avanzado de compras, ¿no? La idea es que cada compra, dependiendo, digamos, de las posibilidades asignadas, va a tener un estado determinado. Puede que ya esté pagada, puede que esté pendiente, puede que esté anulada. Va a depender de lo que se haya hecho con esa compra hasta el momento. También podemos ver quién es el responsable de la compra, ver cuál es el escenario, que este es otro dato que podemos asignarle o no, si no lo necesitamos, ¿no? Puedo estar en blanco. Ver cuál es la moneda y el importe de la compra, cuál es el saldo, el usuario que la creó, la fecha de creación. Tenemos información bastante simple, ¿no? De cada uno de estos comprobantes. Y a la derecha, información un poco más detallada, ¿no? Porque ya empezamos a ver cuáles son los ítems que se incluyeron en esa compra, cuáles son las cantidades de cada ítem, los precios, las tasas de impuestos, si hay descuentos también lo podemos ver, cuál es el total de la compra. La información un poco más, digamos, detallada lo tenemos a la derecha. Bueno, lo que vamos a empezar a ver es cómo empezar a trabajar con las compras. Cómo las podemos empezar a dar de alta, ¿no? Cómo las podemos armar. Para, digamos, empezar a trabajar con compras, tenemos varias posibilidades. Podemos presionar el botón derecho por el listado. Acá tenemos la opción de nuevo. Y de esta manera se abre el formulario donde podemos empezar a dar de alta lo que es la factura de compra con este proveedor, ¿no? Lo que tenemos que hacer también es indicar cuál es el proveedor. Puede ser que a lo mejor no es este proveedor. Entonces lo podemos modificar. Acá tenemos este buscador. Y buscaríamos la empresa por su nombre, por su calificación, por su fuente, por el sitio web, ¿no? Que contenga o no contenga determinado valor, que empiece con, que sea de 5A. Y acá ponemos el nombre, por ejemplo. Ponemos todas las empresas que tengan este nombre. Proveedor. Tengo proveedor A, proveedor B, proveedor aduana, proveedor D. La idea es que nosotros podemos buscar e indicar justamente esta compra de qué proveedor es, ¿no? Esta factura de compra de cuál es el proveedor, digamos, a qué se la generamos, ¿no? Bueno, una de las posibilidades es, ¿no? Botón derecho, nuevo. Otra posibilidad es utilizar la opción de nuevo, que está en la barra lateral, y se va a abrir el mismo formulario de antes. Es lo mismo, ¿no? Es otra forma de hacerlo. Y también lo que se puede hacer es buscar directamente el proveedor en el módulo de empresas, ¿no? Yo lo podría buscar desde este lugar. Y bueno, quiero buscar el proveedor A, en este caso, y es una compra que le generamos a Roberto Romanova, ¿no? Y buscamos el contacto. Para cualquier empresa vamos a ver que tenemos el listado de contactos a la derecha, ¿no? Bueno, sobre los contactos, en realidad, bueno, sobre el contacto que corresponda, podemos presionar el botón derecho y utilizar la opción de programar actividad. Esta opción lo que permite es que le generemos la compra y estamos en el módulo de empresas, pero desde este lugar lo podemos hacer, ¿no? La compra o el comprobante que corresponda. Acá podemos cambiarlo porque puede ser que a lo mejor si queremos generar otro tipo de comprobante. Va a depender también de las opciones que vemos acá, de los módulos que tenga habilitado el usuario, ¿no? Si el usuario no tiene habilitado el módulo de presupuestos, esta opción no la vamos a tener, ¿no? En este caso yo quiero generarle la compra, selecciono esta opción, fíjense que automáticamente me abre la misma ventana que teníamos en el módulo de compra. Ya me trae el proveedor, ya me trae el contacto, los datos de la dirección, si los tiene cargados también me los va a traer automáticamente. Entonces, digamos que este comprobante lo podemos hacer del módulo de compra o si no, desde el contacto, ¿no? Acá en empresas tenemos los contactos o el módulo de contactos, tenemos acá listado directamente, botón derecho, programar actividad, lo mismo. Y acá tenemos la opción de compra. Son distintas maneras de hacerlo, pero en realidad el trabajo con la compra es igual después, ¿no? Eso simplemente son distintas opciones para que cada uno pueda, digamos, hacerlo de otra manera, ¿no? Pero en realidad a la hora de dar de alta la compra es igual, ¿no? Digamos, lo que es la carga de datos de esa compra. Genero, una compra nueva. Los datos fiscales tienen que estar cargados, esto es necesario, ¿no? La razón social del proveedor, la razón social del sistema, son datos que tienen que estar cargados porque son datos que se necesitan para dar de alta la postura de combo. Entonces, si a lo mejor no tenemos datos fiscales de ese proveedor, los podemos dar de alta desde este lugar, ¿no? Yo acá tengo estos, por ejemplo, pero si no los tengo ingreso, ¿no? A la opción de la razón social, para buscarla, la puedo dar de alta, ¿no? Y la creamos ahora. Dicimos cuál es la razón social, el tipo de impuesto, cuál es el número, la condición como cliente y proveedor, ¿no? Si es responsable de crédito, si es consumidor final. Así, digamos, ya le queda creado y ya la podemos buscar. El tipo de factura también lo podemos cambiar, porque esto que estamos dando de alta ahora puede ser una factura de compra, o puede ser una nota de crédito, o una nota de débito. Puede ser que a lo mejor no sea una factura A, sino que a lo mejor estamos dando de una factura B, o una factura C, o una factura E, o M, o A con cero informado. Tenemos varias posibilidades porque justamente de esa manera podemos registrar cuál es el tipo de comprobante que estamos cargando. En este caso yo elijo que es una factura, tipo A, voy a aceptar y se va a dar de alta ya de esa manera. Y la numeración de la compra, el número de esa factura, esto siempre es manual. Digamos, para esto no hay un talonario, no se numera automáticamente y no es correlativo, porque la numeración de la compra nunca la vamos a saber hasta que tengamos la factura en la mano, ¿no? Digamos, esta numeración no la generamos nosotros. Esta es una numeración que genera el proveedor con sus talonarios de facturación. Entonces cuando recibimos la factura de compra, en táctica podemos poner esa misma numeración, ¿no? Así ya sabemos que la factura de compra, ¿no? El proveedor que estamos dando de alta es la misma que tenemos en el momento, ¿no? Es la, en este caso la 5.221. De la sucursal 1 o de la sucursal 2, esto también lo podemos cambiar. Y de esta manera dejamos registrado exactamente cuál es el número de esa factura de compra o el número de esa nota de débito o nota de crédito, el comprobante, o decir que es factura, o lo que corresponde, ¿no? Después datos dedicados y la fecha de vencimiento. Esto, digamos, son datos opcionales que podemos cargarles si lo necesitamos, si lo tenemos, si no hace falta lo podemos dejar en blanco, no hay ningún problema. Y la periodicidad, esto lo podemos modificar también porque es uno de los parámetros que podemos utilizar en conjunto con el Estrategicom, ¿no? Si son empresas a las que a lo mejor les generamos compras cada 30 días o cada tanta periodicidad, después lo vamos a poder analizar con lo que es el Estrategicom, ¿no? Pero bueno, esto a lo mejor ya nos vamos para otro lado. Pero también es un dato que a lo mejor si no nos interesa lo podemos dejar en blanco. Entonces lo que hacemos es darle a tu comprobante nuevo indicando si estamos cargando la factura o si estamos cargando algún tipo distinto y tenemos que indicar cuáles son los ítems de esta factura de compra que estamos cargando, ¿no? Puede ser un producto o varios, pueden ser servicios, porque puede ser que estemos dando alta la factura de gas o la factura de luz o de teléfono o lo que sea. Y para agregar esos ítems lo que tenemos que hacer es presionar botón derecho, ¿no? Y vamos a ver que se desplega un menú con muchas opciones. Vamos a poder elegir si a lo mejor queremos agregar un producto de la matriz. Utilizamos esta primera opción. Y ahora tenemos la posibilidad de indicar cuáles son los ítems que queremos agregar, digamos, en la compra, ¿no? Que estamos dando de alta. Lo podemos seleccionar buscando las familias, ¿no? O carpetas, ¿no? Lo podemos llamar de alguna manera. Vamos a ver cada vez que elegimos alguna, que a la derecha se van a ver los ítems que contienen esas familias, ¿no? La familia de Sony, de IPC, almacenamiento, de laboratorio. En cada uno de estos casos podemos ver los ítems que contienen y también podemos utilizar estos filtros, ¿no? Para buscar cualquier producto o solamente los que tengan esta palabra en la descripción 1 o solamente los que tengan una palabra en la descripción 2 o 3 o 4, perdón, o 3 o fabricante. Podemos combinar filtros, ¿no? Descripciones con fabricantes, con códigos que nosotros queramos, nombres o tipos o familia. Código de cliente y fabricante también, porque puede ser que nosotros trabajemos con un código para un producto y que el fabricante maneje un código distinto para ese mismo producto o el cliente. Entonces podemos buscar el producto por el código que nos pasa al fabricante. Podemos tener opciones para ver solamente productos que son armados, ¿no? O solamente los que lleven partidas, o solamente los que lleven lotes, o lleven números de serie. Podemos combinar, ¿no? Partidas y números de serie, ¿no? Por qué producto que lleve esos dos parámetros, digamos, los podemos listar de esta manera. O solamente productos que tengan un stock mayor a determinada cantidad. O que se muestren los inhabilitados. Esto es porque se pueden inhabilitar productos y después también los podemos ver, aunque estén inhabilitados. O si no, no, directamente. Y también está la lista completa que, básicamente, lo que hace es agregarnos más columnas en este listado. Porque puede ser que a lo mejor nos interesa ver, en esta lista, más información. Cuáles son los precios de la lista 1, de la lista 2, de la lista 3, 4, 5, 6. Cuáles son las demás descripciones que tienen. La descripción 2, la descripción 10, 3. Perdón. ¿Cuál es el fabricante? ¿Cuál es el nombre del producto? Bueno, ahí se agregan más columnas porque tenemos esa posibilidad. Pero bueno, la idea, digamos, es que nosotros podemos indicar cuáles son los ítems de esa factura de compra. Entonces puedo buscar en este caso, ¿no? La familia Sony agregó este producto y digo que es una compra que hicimos por 50 CDs, ¿no? Que tiene este precio. Podemos cambiar el precio en el momento, ¿no? Porque este precio que trae es el que tiene cargado ya en la matriz. Es el que nosotros definimos, ¿no? Como lo vimos de alta o cuando lo modificamos después. Pero en este caso puede ser que a lo mejor este proveedor nos dice que el precio es distinto. A lo mejor el precio es de 4,50. Entonces al momento en que se agrega el producto, se puede cambiar la cantidad, pero se puede cambiar también el precio. Se podría cambiar también la lista de precios. Se podría cambiar también la tasa de IVA, la descripción del producto. Podemos hacer muchas modificaciones para agregarlo como corresponde, ¿no? Y de esta manera agregamos todos los productos que necesitemos. Una vez que ya los tenemos agregados, podemos cerrar esta ventana y ya tenemos una factura de compra con todos los ítems, ¿no? Que incluye, ¿no? Cada ítem con la cantidad que le corresponde, con su descripción, con su precio. Tenemos otra columna de precio final que va a depender de la cantidad, ¿no? Este producto tiene este precio de 4,50, pero son 50 unidades. El precio final, en este caso, es de 225. Para cada ítem, bueno, tenemos varias columnas. Precio, precio final, columna del impuesto, otras descripciones, fechas de modificación, sobre precios, descuentos, cantidad entregada. Hay muchas columnas porque hay mucha información que nos puede interesar, pero siempre hay que tener en cuenta que a lo mejor hay columnas que no me interesa ver. A lo mejor no me interesa ver todo esto, ¿no? La idea es que cada uno lo puede personalizar si lo necesito. Para eso, digamos, lo que se puede hacer es especificar un botón derecho sobre la columna y tildar o destildar las que me interesa o no me interesa ver. ¿No? Por ejemplo, yo tengo acá lo que es la unidad, ¿no? Que es caja o unidad, depende de cómo lo concubrimos nosotros en cada producto. A lo mejor no me interesa ver esa columna. Entonces la puedo destildar y fíjense que desaparece. En realidad la estoy ocultando, simplemente. Otra, a lo mejor no me interesa ver, es el número de requerimientos. Fíjense que ya desaparece esta ventana porque no la estoy dejando destilada. También lo que podemos hacer es ingresar en personalizar columnas y hacerlo motivamente, ¿no? Decirlo, bueno, quiero destilar todo o tildar todo, ¿no? Y elijo solamente las que me interesa ver. La cantidad de ítems, digamos, cuál es el ítem, la cantidad, código, descripción, precio, precio final, y nada más. Se acepta. Y fíjense que ahora, en la vista, digamos, de esta comprobante, digamos, de esta postura de compra, todas las columnas que no me interesa ver directamente no me aparecen. No las tengo. Entonces cada usuario, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy lo viado con Hernán, lo tengo de esta manera, pero después se lo vea, por ejemplo, Diego, se lo vea Jorge, otro usuario, y cada uno lo puede tener de una manera distinta. Si hemos visto, cada usuario lo puede cambiar a su busco. Vamos a ver que, bueno, generamos la factura de compra con su numeración. Este dato es necesario porque si esto lo dejamos en cero, queremos aceptar, el sistema lo va a pedir. Nos va a pedir que ingresemos el número de esta factura de compra. Bueno, una vez que agregamos los ítems, se pueden editar, ¿no? Yo, por ejemplo, agregue estos tres, pero puedo volver a cambiar la cantidad, ¿no? Presiono doble clic sobre cantidad, y bueno, en realidad eran 25, lo puedo modificar. A lo mejor el precio, este, si cargo mal, es otro, lo puedo cambiar también. La descripción quiero que me figure de otra manera, la puedo cambiar también. Si algún producto se agregó, y a lo mejor no corresponde, lo puedo eliminar. Y así es que si yo presiono botón derecho sobre producto, tengo esta opción de producto, ¿no? Que son las opciones de ese producto, ¿no? El que está seleccionado. Y acá lo puedo eliminar. Voy a eliminar, y ese producto que estaba agregado, ya desaparece del listado. Y puedo agregar otro más. Esto, en realidad, bueno, lo trabajamos como nosotros queramos. Tengo el total abajo, que también lo vamos a ver en esta última línea. Tenemos acá el importe del IVA, en este caso. Todos los demás impuestos están en cero, porque en este caso no corresponden, ¿no? El IVA crédito 10,5, el 27%, el IVA débito, que es para las ventas. Solamente van a estar completas las filas, digamos, con los impuestos que corresponden para esta factura en particular. Tengo también el importe final y la monedo, ¿no? Puedo aceptar, de esta manera, una vez que ya tenemos los ítems, la compra, y se genera, ¿no? Si ahora pongo para buscar los que tenemos el día de hoy, hecha de creación, ya me va a estar figurando. Entonces tenemos información acerca de cuál es el proveedor. Esta numeración que se ve primero es la numeración interna, la que el sistema le asigna a todos los comprobantes, que son automáticos, cobrativos, pero después tengo la numeración de esas facturas, ¿no? Es la factura 5, 3, 3, 2, vamos a buscar uno, el proveedor, vemos la fecha de emisión, esto que veíamos antes, pero de la que semeamos a 100. De la derecha, un detalle de los ítems que tenía esta compra, ¿no? Entonces, hasta ahora lo que tenemos es una compra generada. Esta es una compra de 162,22 pesos. Y si voy a las cuentas corrientes, esta opción que está por acá en la barra lateral, busco lo que tengo con el proveedor del día de hoy, por ejemplo, vamos a ver que, perdón, acabamos de sacar este filtro, acá, vamos a ver que del día de hoy ya me está figurando ese saldo, 162,22. Es un saldo negativo, ¿no? Porque con los proveedores es una duda que tenemos por una factura que no le pagamos todavía, ¿no? Si tenemos saldos con clientes van a ser saldos positivos, ¿no? En este caso, como es un proveedor y estamos filtrando para verlo, el día de hoy ya nos figura que tenemos un saldo negativo de 162,22 por esta factura de compra, ¿no? Y una vez que le generemos el pago a la factura de compra, ese saldo se va a cancelar. Eso vendría después, ¿no? Vamos a presionar el botón derecho, yo en este caso la voy a copiar, ¿no? Las podemos copiar para generar una factura nueva que sea igual a la anterior, ¿no? Yo la copio para no hacerla toda de nuevo. La numeración también la voy a cambiar, suponiendo que es la que viene después, la 5333, porque cuando estamos cargando las compras, una de las posibilidades es agregar los productos de esta manera, botón derecho, agregar productos, o F2, ¿no? Y se abre la matriz de productos. Pero hay otras posibilidades, se puede agregar los productos por el código también. Si nosotros normalizamos con los códigos directamente, nos resulta más rápido o nos montamos de esa manera y somos cómodos, dependiendo de cómo lo trabaje cada uno, lo que podemos hacer es ingresar directamente el código de ese producto. Este es uno de los productos que tengo aquí en la base de uno, CDQ-80CN, puedo aceptar y automáticamente ya me va a traer ese producto a la compra. Puedo cambiar las cantidades, puedo cambiar el precio, pero el producto ya me lo trae. Voy a aceptar y se agrega. También se puede trabajar agregando productos por código de barras, que para esta opción lo ideal es crear la lectora de códigos de barras. La idea es que nosotros podemos utilizar la lectora para escanear el código. Supongamos que tenemos la lectora en la mano y escaneamos el código y automáticamente me lo escribe en pantalla. Yo esto lo estoy escribiendo a mano y se puede hacer también. No es lo ideal porque si lo escribimos a mano nos podemos equivocar, vamos a perder más tiempo, no se puede hacer, pero lo ideal siempre es tener la lectora de códigos de barras para que lo escriba automáticamente una vez que lo escaneamos el código y podamos traer el producto a la compra. Ahora, para esto hay que tener en cuenta que el producto tiene que tener configurado su código de barras. Tenemos que, por ejemplo, modificar un producto o cuando lo estamos dando de alta, en esta ventana de edición tenemos acá el campo del código de barras donde lo tenemos que cargar primero porque de esta manera el sistema ya va a reconocer cada vez que tomemos ese código de barras a quién le corresponde, a qué producto. Para la carga de los códigos de barras esto también se puede hacer en forma manual pero lo ideal también es tener la lectora de código justamente para que al momento de cargarlo podamos escanearlo y me lo escribo automáticamente en pantalla. De esta forma es más rápido y además nos aseguramos que el código es exacto no tenemos que revisarlo por si nos equivocamos en un número o si tenemos eso todo de vuelta. Entonces, primero le configuramos su código de barras decimos que sí y después a la hora de agregar productos por código de barras podemos volver a utilizar la lectora de código escaneamos el código y lo escribo en pantalla puedo aceptar y automáticamente ya me trae el producto a esta compra. Es otra manera digamos de trabajarlo. Se pueden agregar agrupaciones y esto de las agrupaciones son simplemente grupos de productos que se agregan todos al mismo tiempo. Puede ser que a lo mejor a este proveedor nosotros todos los días o todas las semanas o todos los meses o cada cierto tiempo le compramos siempre lo mismo y son siempre los mismos productos. Vamos a primero yo presiono el botón derecho voy a eliminar todo así dejamos esto en blanco vamos a suponer que a este proveedor yo todas las semanas le compro siempre los mismos productos porque son los que necesitamos todas las semanas son los insumos que trabajamos nosotros y son siempre los mismos. A lo mejor son siempre 5 son siempre 10 son siempre 2 o 3 o 20 o lo que sean pero son siempre los mismos. Entonces cada vez que yo le genere la compra al proveedor voy a tener que buscar y seleccionar cada uno de esos productos si son 10 tengo que buscar uno por uno esos 10 productos y agregarlos. Acá puedo elegir este otro puedo también cambiar la cantidad según este son 15 unidades pero para cada compra tengo que elegir uno por uno manualmente. Bueno vamos a eliminar todo otra vez así lo dejamos en blanco la agrupación lo que permite es que nosotros podamos definir cuáles son todos esos productos para que se agreguen todos automáticamente que no haga falta seleccionar uno por uno. Entonces por ejemplo yo ingreso a esta opción tengo 3 agrupaciones que son las que ya tengo más de alta de antes porque podemos tener más de una que además se van a guardar y puedo darle alto una nueva. Si tenemos que dar un nombre el que nosotros queramos esto es simplemente el nombre que nos va a permitir diferenciar una agrupación de otra decimos que es por una promoción el año 2014 la descripción no hace falta cargarla esto si lo dejamos en blanco no hay problema y en la solapa de productos ya definimos cuáles son los productos que forman parte de esta promoción de este combo de esta agrupación que estamos dando de alta entonces podemos buscar los productos y seleccionarlos o sea bueno esta agrupación se conforma de este producto se conforma de este otro de este otro podemos cambiar también las cantidades o sea bueno este producto son 50 unidades de este otro y de este otro ya tenemos una agrupación que está definida por todos estos productos puedo aceptar fíjense que ya se da de alta entonces cada vez que yo necesite generar la compra de esos productos puedo elegir la agrupación directamente vamos a seleccionarla la cantidad la podemos cambiar porque pueden ser 2, 3 o 4 agrupaciones podría cambiar pero fíjense que automáticamente se me agrega todos los productos en la compra en un solo paso entonces si se dan digamos de un tipo de situación en la que tenemos que trabajar siempre con los mismos productos los podemos elaborar digamos con lo que son las agrupaciones y además una vez que se agregaron los productos de esa agrupación la que seleccionamos recién después los podemos trabajar como cualquier otra compra el producto que ya está agregado lo puedo modificar cambiar el precio puedo cambiar las cantidades puedo cambiar las descripciones incluso un producto que se agregó de esta agrupación lo puedo eliminar botón derecho voy a las opciones de producto y lo elimino a lo mejor no me interesa o a lo mejor esta semana ese producto no me lo no me lo facturan porque es un producto que ya no se está fabricando o ya no se consigue por el motivo que sea digamos podemos editarlo para que digamos tener una compra como corresponda y además las agrupaciones las podemos modificar podemos eliminar productos contratarlos por otros las podemos dar rebajas a lo mejor esta promoción el mes que viene ya no se trabaja es una promoción que tiene vigencia solamente para este mes bueno el mes que viene la podemos eliminar ya desaparece el listado podemos darle alta agrupaciones nuevas esto digamos es totalmente libre también bueno podemos agregar un producto nuevo esto es para darle alto un producto y digamos darle alto un producto que no tenemos creado todavía que nunca dimos de alta pero además agregarlo en la compra también al mismo tiempo entonces lo que hacemos es decir bueno este producto quiero que se cree en la familia de compras el fabricante puede estar o no estar digamos el fabricante no es un dato obligatorio pero lo podemos ingresar ingresamos también cuál es el código de ese producto este este es un código genético ¿no? ingresamos el que le corresponda alguna descripción y el costo y precio que tiene ¿no? el costo y este sería el precio de venta en este caso ¿no? que estamos cargando la compra pero ese precio de venta para que ya se digamos le quede registrado para compras y ventas bueno las tasas de ida ¿no? así ya nos queda también le ponemos acá el débito 21 y para compras el crédito le ponemos acá 21% también puedo aceptar entonces este producto se agrega le ponemos el precio de compra 25% se agrega a la compra que estamos dando de alta pero además en la matriz ese producto ya se dio de alta y ya está disponible para las que vengan después básicamente es para dar gato un producto y agregar lo mismo tiempo y también bueno si tenemos ya el requerimiento cargado o si tenemos la entrega cargada no va a hacer falta agregar los productos a mano digamos de ese requerimiento o de esa entrega lo que podemos hacer es elegir directamente los productos que tengamos de ese requerimiento o de esa entrega para que automáticamente ya me los traiga a esta factura de compra y que no haga falta agregarlos a mano es otra de las posibilidades o si no también se puede agregar una línea que esto digamos de agregar línea lo que permite es que podamos agregar algún importe que me va a estar modificando el importe de la compra yo acá puedo agregar una línea y decirle bueno este es un importe de 250 pesos ahora ese importe se va a agregar 250 pesos y se va a agregar como línea lo que nosotros podemos hacer es doble clic sobre la descripción y cambiarlo decirle que a lo mejor esto es por otro motivo o corresponda incluso también la línea que se agrega puede ser negativo a lo mejor es porque es por un anticipo que ya le pagamos o no sé por el motivo que sea entonces si a lo mejor tenemos que agregar algún importe que sume o que reste pero además no queremos que se dé alta la matriz porque a lo mejor no nos interesa o por lo mejor es como corresponde o por el motivo que sea se puede agregar como línea entonces podemos poner cuál es el importe podemos poner la descripción y se va a generar de esa manera es un importe que me va a estar afectando los totales de la compra pero se agrega como línea digamos no me está haciendo referencia a ningún producto en particular lo que sí digamos es más recomendable es cambiarle la descripción porque me va a figurar como línea porque no sabemos como sistema no sabe de qué se trata pero lo podemos cambiar justamente para indicar si es por un piscito o si es por un costo adicional por tal cosa o por lo que corresponda en realidad estas son todas las opciones que tenemos disponibles que pudo afectar se genera la factura de compra ahora tenemos la opción la 5333 la que tenemos acá y tenemos todos los datos de esa compra todo lo que se generó hasta ese momento vamos a copiar una vez más yo las copio para no cargar todo otra vez bueno ahora cuando generemos las compras vamos a ver que tenemos también opciones para trabajar con descuentos porque puede ser que a lo mejor el proveedor nos daba descuentos un 5% un 2% un 10% por la cantidad por lo que corresponde entonces vamos a ver que abajo de todo tenemos este campo de descuentos que nosotros podemos modificar y aplicarle algún porcentaje determinado un 5% un 6 un 2 un 3 el que nosotros queramos este porcentaje que yo puedo aceptar se va a ver reflejado en lo que es esta línea de descuentos y me va a estar afectando el total este que vemos acá o el mismo que está acá también porque esto se va a estar restando justamente esta factura de compra este es un descuento general que aplica a toda la factura de compra ahora lo que hay que tener en cuenta es que no es la única clase de descuento en realidad tenemos el descuento que se ve en este lugar que es el descuento para toda la factura o si no también cuando nosotros agregamos un producto bueno este que está acá vamos a ver que tenemos acá este porcentaje de descuento vamos a ponerle que a lo mejor son 500 unidades y por comprar 500 unidades nos hacen un descuento de un 10% ¿no? entonces este descuento que se agrega al momento de agregar el producto es un descuento para este producto para los discos regrabables es un 10% no de toda la compra sino es un 10% solamente de los discos regrabables que tienen este código ¿no? se puede aceptar y se agrega de esa manera entonces vamos a ver que los discos regrabables se agregan a la factura de compra se agregan con su precio ¿no? es 1,20 pero como son 500 unidades son 600 pesos ¿no? el precio final pero al mismo tiempo se me está agregando un descuento y me aclara también que el descuento es de los discos regrabables pero es un descuento general para todas las posturas es un descuento de ese producto y son 60 pesos en este caso ¿no? porque era un 10% eso lo que permite es que tengamos productos que tengan descuento junto con otros que no tienen descuento o tal vez que tengamos dos productos con descuentos distintos un producto con un 5% de descuento y otro producto con un 10% de descuento entonces podemos jugar con esos descuentos según como corresponda y aplicar los que necesitemos ¿no? el descuento general que se ve acá abajo o el descuento de cada producto no va a depender de cada caso en particular y también lo que hay que tener en cuenta es que el total digamos que estamos viendo yo lo estoy viendo en pesos en este caso es una factura de compra que se genera en pesos pero a lo mejor es una factura en dólares o a lo mejor es una factura en reales en euros en pesos uruguayos en yenes nosotros podemos dar de alta a muchas digamos podemos dar de alta a más de una moneda tenemos hasta 6 disponibles y podemos modificarla ¿no? digamos en vez de pesos digo bueno esta factura de compra es en dólares y lo que va a pasar es que el importe va a cambiar justamente porque lo va a llevar a esa moneda lo va a llevar a los dólares siempre digamos la conversión de pesos a dólares o a los euros o la moneda que sea va a depender de la cotización que tenga la regada de esa moneda eso lo define cada uno entonces podemos cambiar la moneda para que se genere una factura de compra en dólares por ejemplo ¿no? estas monedas que debemos sacar son las que tenemos son las que tengo digamos en esta base demo en realidad cada uno puede tener otras monedas o podrían tener solamente pesos o solamente pesos de dólares este sería un ejemplo ¿no? pero cada uno puede dar de alta las monedas que necesite y lo podemos cambiar justamente para generarlo en una moneda distinta ahora vamos a ver que hay más solapas también ¿no? porque en realidad hay muchas posibilidades por ejemplo hay una solapa general que nos permite cargarles nombres a las facturas de compra ¿no? y en realidad bueno facturas de compra o notas de crédito o notas de débito o ticket factura depende de cómo lo vemos de antes pero por ejemplo le podemos cargar el nombre y decir que a lo mejor esta es una compra de CD o que a lo mejor es una compra de la cosa ponemos por ejemplo artículos de oficina ¿no? que es un ejemplo que yo siempre esto digamos del nombre es una clasificación adicional ¿no? para poder clasificar las compras y ver cuáles son de artículos de oficina para ver cuáles son de CD o cuáles son otra cosa pero es un dato opcional en realidad esto si lo dejamos en blanco no hay ningún problema lo que permite es que tengamos una clasificación un poco más extensa ¿no? digamos de cada comprobante también vamos a poder caminar al responsable porque puede ser que estemos dando alta una factura de compra ¿no? pero a lo mejor el responsable de cancelarla digamos de pagarla es otra puede ser que a lo mejor nosotros la damos de alta pero la persona que tiene que ir a pagar digamos ¿no? no sé por dar un ejemplo a esa empresa es de Ángel o a lo mejor ese es el usuario que tiene que arreglar con esa empresa para ver cómo coordinamos con los pagos o cuando lo hacemos entonces el responsable de la compra se puede cambiar ¿no? esto lo que permite también es que después podamos filtrar y ver todas las compras que tengan a un responsable o a otro entonces yo el día de mañana puedo ingresar a la táctica y decir bueno quiero ver todas las compras en las que yo soy responsable y filtrar de esa manera para que no me figuren compras en las que tengo como responsable a un usuario distinto ¿no? entonces cuando digamos estamos trabajando en este modelo de compras vamos a poder trabajar solamente en las compras que nos corresponden a nosotros ¿no? por eso es que podemos modificar a otro responsable o dejar el que está o no podemos estar por ejemplo el usuario con el que estábamos trabajando en este caso y ya nos queda el mismo es simplemente esa modificación digamos que nos permite filtrar después que tenga un responsable o que tenga otro no va a modificar a nivel digamos operativo lo que es la carga de los datos o cómo cancelar las compras es simplemente digamos un dato que podemos tomar para filtrar y para clasifizarlas también y acá tenemos estos datos de fechas ¿no? esto que yo comentaba en un principio que hay muchas fechas disponibles tenemos la fecha de creación que es la fecha del momento que se crea la factura de compra si la estamos creando hoy la fecha de creación va a ser siempre hoy si la factura de compra la creamos ayer la fecha de creación va a ser ayer pero por ejemplo cuando estamos dando de alta que compró antes podemos cambiarle la fecha de emisión porque a lo mejor esta es una compra que estamos cargando de hoy pero que se emitió ayer a lo mejor se emitió el 5 y no la cargamos ayer porque a lo mejor no tuvimos tiempo o a lo mejor no la teníamos todavía o por el motivo que corresponde digamos la fecha de emisión la podemos cambiar también y la fecha de vencimiento la que le corresponda porque además vamos a poder filtrar por fecha de emisión o por fecha de vencimiento para poder ver cuáles son las que vencen esta semana o ver cuáles son las que vencieron la semana pasada o para poder ver cuáles son las que van a vencer el mes que viene todas estas fechas las podemos tomar a la hora de filtrar y lo que figura también en este lugar es la fecha de registración esta fecha de registración es importante porque es la fecha que se va a tomar para registrar el IVA por ejemplo de las compras si yo por ejemplo cargo una fecha perdón una compra que tiene fecha de hoy fecha de emisión del día de hoy la fecha de registración la dejamos como está cuando yo vaya a ver el detalle del IVA vamos a ver que en la barra lateral tenemos opciones de detalles de IVA que esto lo vamos a ver en un curso avanzado pero podemos ver cuál es el IVA de las compras que se van generando de mes o que se genera esta semana o este año depende de cómo lo analicemos si yo quiero buscar por ejemplo el IVA que se genera en las compras del día de hoy esta compra me va a figurar porque se va a tomar la fecha de registración para el libro de IVA si yo por ejemplo esto le pongo fecha de registración del mes de este pasado de mayo por ejemplo cuando yo busque el IVA de este mes los importes de estas compras no me van a figurar en ese libro de IVA justamente porque la fecha de registración es la fecha que se va a tomar para lo que es la registración del IVA y además si nosotros estamos contabilizando en táctica estamos con la generación automática digamos los tiempos contables esto de la contabilidad es opcional no podemos no tener la contabilidad ni hay problema pero si estamos contabilizando también en táctica esta fecha es la que se va a tomar también para el asiento contable quiere decir que si le ponemos por ejemplo fecha de actividad de acá le ponemos el 5 el asiento contable de esta factura de compra se va a cargar con la fecha de ayer se va a tomar también la fecha de registración por eso es que bueno es importante entender digamos para qué sirve la fecha de registración porque básicamente es la fecha que se toma para el IVA pero además para el asiento contable si estamos contabilizando si no no va a impactar en esa área digamos después están datos de importación si corresponde no sé si es una factura de compra por una importación que estamos realizando puede ser podemos ingresar cuál es el código de aduana cuál es el código de destinación va a depender de cada importación el número de despacho el dígito verificador la fecha esto es opcional no va a depender si son compras digamos de importación en las que tengamos que cargar esa información y tenemos varias opciones porque la podemos excluir de cash flow y compras por emitir estos son algunos análisis que tenemos donde se incluyen las compras entonces si a lo mejor a mí en el cash flow o en compras por emitir no me interesa que esta compra en particular se vea en ese análisis la podemos excluir directamente también podemos ya generar el pago y la entrega que el pago sea de contado que la numeración del pago sea el mismo que el de la compra esto digamos de pago y entrega lo podemos hacer después yo en realidad puedo generar la factura de compra y pagar la mañana o pagarla en 10 minutos o lo mismo que la entrega lo puedo hacer en otro momento esto digamos de acá lo podemos dejar tildado si queremos que sea inmediatamente ahora si yo quiero generar la compra y automáticamente ya genera el pago y automáticamente ya genera la entrega pero si no me interesa lo dejo tildado y lo hago después sin problema y también podemos generar algún tipo de actividad de calendario puede ser una llamada una reunión una opción que nos permita hacer algún seguimiento que nosotros podamos tener la factura de compra pero que ya nos agendemos el día que tenemos que ir a pagar o que nos agendemos algún tipo de actividad y que además tenga alarma por ejemplo para que el sistema nos ocurre que lo tenemos que hacer pero bueno la actividad es la que nosotros esperamos en realidad pueden haber muchas posibilidades también lo podemos enlazar con algún otro módulo con algún requerimiento alguna consulta de soporte con algún pedido si esta es una compra que viene de un requerimiento el enlace ya va a estar generado acá ya vamos a ver información de cuál es el requerimiento pero también lo podemos enlazar manualmente ingresando a alguno de estos campos y buscando manualmente cuál es el requerimiento o buscando manualmente la consulta o manualmente el pedido digamos que tenemos la posibilidad de generar en este momento los enlaces o también con alguna campaña si estamos trabajando con campañas en práctica podemos indicar que esta compra en particular se generó para tal campaña es una compra que se generó para esta campaña o para esta otra va a depender de si estamos trabajando con campañas eso como no lo vemos en este curso de las campañas no me invito demasiado en esto pero la idea es que podemos relacionar esta compra en particular con alguna de las campañas que estemos trabajando en el sistema y el porcentaje se puede cambiar porque puede ser el total de la compra o puede ser una parte puede ser la mitad un 50% un 25% pero bueno si no nos interesa modificar el porcentaje lo dejamos en 100% no, vamos a cancelar ahí está bueno también se pueden ingresar datos comerciales la condición de pago la forma plazo de entrega dirección horario el tipo de transporte hay muchas posibilidades en los detalles también podemos ingresar información pero hay que tener en cuenta que los detalles primero hay que configurarlos para poder usarlo vamos a ver que cuando ingresamos en detalles la solapa está en gris no podemos cargar información no podemos modificar nada no podemos hacer nada para todo lo que son detalles que esto lo vamos a ver en compras pero hay muchos módulos en los que figura la solapa de detalles y en todos los módulos donde la vean es siempre lo mismo es una solapa que se puede configurar que nosotros podemos decir bueno esta solapa queremos que tenga tantos campos para ingresar información pero hay que armarlo la idea es que cada uno lo pueda armar y se pueda configurar su propia solapa de detalles para ingresar información esto se configura desde el administrador pero hasta que no esté configurado es una solapa que no va a estar disponible en la descripción podemos agregar algún tipo de aclaración un texto lo que nosotros queramos podemos copiar y pegar es simplemente alguna aclaración o alguna descripción que le queramos agregar esta estructura de compra en particular o también como nota la nota la única diferencia es que siempre que agregamos notas no solamente en la compra en los demás comprantes también vamos a ver que las notas siempre dejan un registro de quién es el usuario ingresó esa información y de cuándo lo hizo entonces si a lo mejor queremos dejar esa información registrada lo podemos ingresar como nota en las monedas vemos las cotizaciones de todas las monedas si tenemos cargas estas cotizaciones son las que vamos a ver y son las que se van a tomar a la hora de cambiar la moneda por ejemplo lo cambio de pesos a dólares este valor digamos acá este nuevo importe va a depender de la cotización que tenga el bono o si lo paso a reales bueno el importe que vamos a ver en este lugar va a depender de la cotización del real bueno en esta solapa de monedas podemos ver cuál es la cotización de cada moneda después si lo paso a pesos de nuevo si lo vamos a avante me queda como está en un principio vemos todas todas las cotizaciones que tenemos cargando quizás son cotizaciones de la base demo no les dé mucha importancia al valor porque están todas desactualizadas pero la idea es que nosotros podemos modificar la cotización puedo decir bueno la cotización del dólar para esta compra en particular es esta y aplico los cambios entonces todas las modificaciones que nosotros hagamos de cualquier moneda podemos modificar la moneda de esta otra y aplicar los cambios va a tener efecto pero solamente para esta compra en particular quiere decir que yo puedo generar una compra que tenga esta cotización por ejemplo ah perdón vamos a cambiar acá el número de la compra le ponemos la que viene después ¿no? 5.334 y se genera con una cotización de estas monedas que son las que le aplicamos en este lugar o aceptamos entonces para esta compra en particular la cotización digamos que se va a tomar es la cotización que le cargamos en la compu ahora cuando yo genero una compra nueva fíjense que las cotizaciones de todas las monedas van a volver al valor original digamos el valor que tenemos cargado en el sistema esto lo que permite es que nosotros podamos registrar para cada compra cuál es la cotización que tenía el dólar o el real o el euro con las demás monedas cuál es la cotización que tenía cada una en ese momento y esa cotización me queda guardada para ese comprobante quiere decir que puedo tener facturas de compra el día de hoy con una cotización y facturas de compra de mañana con otra cotización y anteayer con otra cotización distinta y todo eso que ha registrado para cada compra en particular entonces a lo mejor trabajamos con muchas monedas y necesitamos estar registrada la cotización de cada una lo podemos cambiar desde este lugar y después los infos y adicionales lo que permiten es cargar cualquier otro tipo de información en cualquiera de estos 20 campos para infos y para adicionales también lo que nosotros esperamos puede ser información a lo mejor interna que no tenemos un campo específico de tácticas donde cargarla entonces podemos tomar cualquier estos campos infos o adicionales y cargar esa información lo que nosotros queramos podemos especificarlo a mano en cualquiera de estos campos o podemos guardar esa información ¿no? vamos a suponer que yo tengo serie 1 y serie 2 que es una clasificación interna nuestra ¿no? para las compras por dar un ejemplo entonces yo solo puedo guardar en el campo 1 y para el campo 2 puedo guardar otros campos digamos otras otras opciones entonces puedo clasificar digamos las compras con cualquier información en estos campos y en adicionales también la única digamos diferencia es que la información que está en adicional en los adicionales se va a trasladar al próximo comprobante que tenga adicionales vamos a ponerle acá adicionales o sea si cargamos algún tipo de información y en info tengo serie 1 ¿no? tenemos esta esta factura de compra vamos a agregar algún producto ahí está y le ponemos acá la numeración acepto bueno se genera esta factura de compra ¿no? ahora si yo genero por ejemplo la entrega la entrega vendría a ser digamos el remito del proveedor sería digamos el comprobante que respalda la entrada de esa mercadería pero fíjense que en los adicionales de la entrega tengo la misma información que tenía en la compra quiere decir que si yo a lo mejor tengo información en la compra y quiero que se traslade al próximo comprobante lo que puedo hacer es cargarlo como adicional porque en este caso cuando yo por ejemplo obtener una entrega no va a hacer falta volver a ingresar la misma información sino que la entrega ya me la va a traer esa información todo lo que está en info no porque todo lo que está en info no se traslada ¿no? esa es la diferencia que tenemos entre estos dos campos y en la compra bueno toda la información que le cargamos también queda registrada ¿no? si yo selecciono la compra lo voy acá a la solapa de info voy a ver lo que le cargamos puedo cargarle más información en este momento o todo lo que le cargamos en los adicionales del 1 al 10 del 11 al 20 todos los que teníamos disponibles pero la diferencia es que todavía lo que está en adicionales se va a trasladar básicamente esa es la la diferencia digamos entre esos dos campos porque son muy similares ¿no? pero en realidad tienen esa diferencia y además otra cosita que me estaba faltando es que todos los campos que vemos en info y en adicionales que estuvieran como campo 1 campo 2 campo 3 el nombre de todos los campos se puede cambiar ¿no? le podemos poner lo que nosotros queramos justamente para que la información que se cargue haga referencia a algo en particular que no haga referencia a campo 1 porque campo 1 no me está diciendo nada entonces el nombre digamos de campo 1 campo 2 campo 3 también se puede cambiar eso vemos que lo podemos personalizar desde la micro de tanto así que bueno básicamente con esto tendríamos dado lo que es el curso básico de compras y todo lo que viene después todo lo que es digamos el pago de esa compra la generación de la nota de crédito que me permite también cancelar compras lo que es el detalle del IVA por ejemplo ese tipo de análisis las cuentas corrientes todo esto lo dejamos para el curso avanzado ¿no? la idea del curso básico es empezar a ver cómo trabajar con la compra cómo la podemos dar de alta y qué posibilidades tenemos ¿no? para agregar los productos para ingresar digamos algún tipo de configuración de la compra de las condiciones de venta no sé de ese proveedor no sé de nosotros o los datos que sean necesarios cargar ¿está bien? no sé si hasta acá hay alguna duda como que vimos o algo que quieran consultar ¿estamos bien? esto lo pueden digamos ir probando también en la base demo y cualquier duda que vaya surgiendo porque esto es muy común muchas veces en el curso no surgen dudas pero cuando uno se pone a trabajar en táctica ¿no? en la base demo por ejemplo a probar cosas empiezan a surgir dudas más específicas que a lo mejor no teníamos grandes entonces siempre lo más recomendable es empezar a trabajar en la base demo cuando surgen dudas más específicas empezar a verlo con los técnicos ¿no? por Skype para que podamos ver alguna duda puntual y poder resolverlo también bueno me decías tuve una consulta de Sador me decías por ejemplo generar un pronóstico de ventas programar las vías de visita de un proveedor o los adelantos a proveedores también eso te diría que en lo posible lo veamos en el curso avanzado porque después en el curso avanzado vamos a ver cómo trabajar con los pagos de esas compras cómo puede ser que a lo mejor tenemos un adelanto que nos pagó y o mejor dicho que le pagamos nosotros y todavía no nos facturó nada ¿no? pero nosotros le pagamos antes le tendríamos un adelanto pero eso te diría solo para el avanzado porque así no no mezclamos digamos los temas y lo vemos en orden no sé lo más recomendable ¿está bien? después en el avanzado ya nos metemos en esos temas de lo que son los análisis con las compras o la generación de los pagos hay muchas variantes ¿no? se puede pagar después de que tengamos una factura de compra o se puede pagar dinero y que nos facturen después bueno hay muchas posibilidades pero bueno eso sí eso en el curso avanzado lo vamos a ver también bueno así que con esto ya también hemos dado este curso básico de compras bueno los espero en el avanzado que tengan buenos días hasta luego un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.